¡Largaron el premio Golden Romper! Salen muy agrupados los competidores, asume el comando el 2, pequeña ventaja sobre el 14, que asume el comando por fuera, la tercera ubicación queda el 3, más atrás en la cuarta ubicación, el 3, el 4, el 11, cierra la marcha el competidor número 9, pasan por los 900, el 2 mantiene ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 3, en la tercera ubicación a medio cuerpo queda el 14, en la cuarta ubicación el 13, en la quinta ubicación el 4, el 11, el 10, sigue cerrando la marcha el competidor número 9, pasan por los 600, el 3 ahora domina, empieza a estirar medio cuerpo de ventaja sobre el 2, en la tercera ubicación viene muy rápido el 14, y los competidores de la última carrera ingresan a la recta final, últimos 400 metros para el disco, el 3 mantiene un cuerpo ahora de ventaja sobre el 3, en la tercera ubicación viene muy rápido el 14, más atrás el 2, el 4, el 10 que viene rápido del fondo, faltando 150 metros para el disco, domina el 13, empieza a estirar, ventaja sobre el 10 que viene muy rápido del fondo, faltando 50 metros finales, el 3 se mantiene, medio cuerpo de ventaja que hiciste el 10 en el final, pocos metros para el disco, 10, 13, 13, 10, en ese orden cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.